¿Nombre? Juan de Sousa. Manuel. Salazar. ¿Qué lo trae por acá? No voy a llegar esta noche. Me voy a quedar. ¡Doctor Salazar, es una urgencia! ¡Doctor! ¿Qué pasa? ¿Te quedás unos días más? Pero no era que tenía que irse. Emilio Branelli. Lucio, ¿solo te llamás? ¿No tenés segundo nombre? ¿Usted cómo se llama? ¿Su nombre? ¡Muy! No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias.